El primer día. En toda Asia, bajo un tupido follaje como este, viven aún 4.000 tigres salvajes. Sus ancestros, unos 100.000 ejemplares a principios del siglo XX, se movían libremente a través del bosque primario, persiguiendo a las manadas de ciervos sin encontrar jamás obstáculo alguno. Actualmente los tigres viven confinados en reducidos territorios, rodeados de peligro por todos lados. Entre ellos está Prayan, la tigresa, quien esta mañana salió en busca de un pozo de agua donde calmar su sed. ¿Será que quiere asegurarse de que no hay nada que muerda o pique escondido bajo el reflejo del agua? ¿O será para apartar las impurezas que flotan en la superficie? Pero Prayan jamás bebe sin antes haber batido el agua. No hay nada que muerda o pico. ¡No hay nada que muerda o pico! ¡No hay nada que muerda o pico! Antes de dejar a sus cachorros, Brian los cubrió con una capa de hojas para esconderlos de los depredadores y les echó un poco de tierra encima para cubrir su olor. Su ausencia será corta y regresará justo a tiempo para darles de mamar. Su salida le brinda la oportunidad de refrescarse durante este periodo del año, mayo, en el que el agua es escasa. Con los caracoles, todo parece materializarse. Niilidad, que toma forma como un guante al revés que al ponerse se convierte en una mano. Primero viene el pie. Sus ondulantes contracciones de gastrópodo le dan una apariencia resbalosa. Luego, emergen como periscopios los tentáculos superiores con sus ojos negros y las pequeñas antenas. Por dentro es suave y maleable como la goma, pero por fuera su concha forma un escudo aparentemente inviolable. suave y maleable como la goma, si primero nosورan una apariencia resbalos y verientes con sus golas. Muy cerca merodea una luciérnaga Es la hembra de esta familia de insectos coleópteros la que produce la luz que le da su nombre Dos principios gobiernan los instintos de las luciérnagas Primero, que ningún escudo o concha es inviolable Y segundo, que cualquier caracol es comida La cabeza de la luciérnaga tiene dos ganchos Provistos de un canal que estos coleópteros utilizan para inyectar sustancias a su presa Primero un anestésico y luego enzimas con los que comenzarán a digerir a sus víctimas Incluso antes de haber sido absorbidas De esta manera el cuerpo del caracol es transformado en un líquido dentro de su propia concha Para luego ser bebido por su depredador Su muerte es indolora y el depredador debe realizar interminables movimientos de succión La víctima de la luciérnaga bien hubiera podido perecer en el pico de una cigüeña blanca asiática Estas cigüeñas han colorizado las riberas de los ríos convirtiéndolas en un gigantesco nido Guao, la hembra, refuerza el nido, una labor interminable Un tapete que se repara constantemente cada vez que los excitados polluelos lo dañan El calor los excita Para evitar que se salgan del nido Su madre los sostiene posando su pata parcialmente palmeada sobre ellos Durante las horas más calientes del día Guao se convierte en un parasol Y aún, a pesar de sus esfuerzos Uno de los polluelos se está asfixiando de calor Está casi inerte Es que la joven cigüeña ha quedado atrapada en una rama suelta justo por la garganta Luego de mucho esfuerzo se libera La madre inmediatamente comienza a reparar el daño Sikau, el macho finalmente regresa al nido Las cigüeñas asiáticas, hembra y macho Se turnan para realizar las labores domésticas Como construir, empollar y dar el alimento De los pantanos cercanos y de los pozos de agua Sikau ha reunido peces y moluscos Cuyas conchas ha abierto con su pico que es tan fuerte como un cascanueces Cada noche, cuando el sol se pierde por el ardiente horizonte Sikau y Guao se pellizcan y se picotean delicadamente con las puntas de sus picos Se rozan como recordando su primer cortejo Cuando se unieron en una danza sobre esta misma llanura Pronto la estación de lluvias causará que los civis huyan hacia el oeste Siguiendo al sol hacia Bangladesh Pero antes de que llegue ese día tendrán tiempo para criar a sus polluelos Y enseñarles para que ellos también puedan volar hacia las estrellas Sus pies son planos como los de un oso Sus garras son tan fuertes como las de un oso besudo Su hocico puntiagudo como el de un león marino Sus dientes son los de un carnívoro pero él es amante de las frutas Su cola es su quinta extremidad Este es el habitante más intrigante de los bosques del sudeste asiático El oso gato o vinturón El oso gato es un miembro de la familia de la civeta nutria o gato de algalia Básicamente es una criatura nocturna Que pasa la mayor parte del día durmiendo en la copa de los árboles Por la noche desciende de cabeza como una ardilla A pesar de que pesa casi 23 kilos Escondido detrás de una cortina de hojas El oso gato no tiene intenciones de dejar pasar al intruso El gruñón sigue quejándose El visitante corre el riesgo de ser agredido a medida que se acerca El ahuyentado oso gato recupera su dignidad solo después de iniciar la retirada Debajo de otras ramas duerme Prayan, la tigreza exhausta de la cacería La responsabilidad de cuidar a dos cachorros Y la necesidad de producir la leche que los hará crecer La lleva a ausentarse frecuentemente Debe alimentarse por tres Su hijo Shah duerme irregularmente Sus sueños lo perturban Sus protestas no impresionan a nadie El joven tigre regresa con su madre Ahora sabe que en una pendiente Siempre es mejor dormir la siesta en la parte más alta Hace unas horas Cerca del pozo de agua El cuerpo de la oruga se ha convertido en una estructura rígida Una crisálida Suspendida en una rama Esta estructura funciona como una fábrica de químicos Primero, los órganos internos de la oruga se disuelven en una crema biológica Que luego utiliza para construir los órganos nuevos La mariposa está lista para salir Luego de deshacerse de su camisa de fuerza El insecto debe desperezarse y dominar su nuevo cuerpo Entonces aprende a abrir y cerrar este órgano flexible y en espiral Que no estaba allí el día anterior El tronco Elimina un excremento brillante e iridicente llamado meconio Que contiene los desechos digestivos Que el insecto no pudo evacuar cuando se hallaba encerrado dentro de la crisálida El próximo paso consiste en aprender los principios de la coordinación motora La mariposa abre sus alas Sus colores y dibujos le dan su nombre común La mariposa abre sus alas El mismo milagro se está realizando en otras ramas Es como si cada árbol estuviera floreciendo con trémulas flores multicolor En el bosque tailandés la biodiversidad es tal que a veces es necesario viajar varios kilómetros Para encontrar dos árboles de la misma especie En el bosque tropical existen 200 especies diferentes por hectárea A diferencia de los bosques europeos donde hay sólo 20 Los árboles de teca, roble, eucalipto, caoba Todos son el lugar del oso negro asiático Que tiene una banda clara alrededor de la garganta Y cuando otro de su especie le gana a la percha Este se obsesiona con subir a recuperarla El ocupante original de la percha se llama Bajec Actúa como si él fuera el dueño Es más de lo que un animal celoso puede soportar y se lanza a la batalla Los osos siempre empiezan atacando a las psiquis de su adversario Tratan de intimidarlo para que se asuste A menudo no hace falta nada más para que el agresor humillado se baje del árbol El perdedor terminó con algo más que una nariz herida Bajec vuelve a su percha acuñada en un nido de ramas Chang, la hija de Dara, la elefanta Nació exactamente hace 10 horas Pesa unos 90 kilos Y durante varias semanas será frágil e inestable Es en este periodo cuando se crean los lazos afectivos que unen a la madre con la hija Un vínculo que puede durar unos 50 años Durante las primeras horas siguientes al nacimiento Dara examina a su cría por todas partes con la punta de su trompa Como si estuviera realizando un examen médico Orejas, boca, ano Dara hace un inventario de cada orificio Su trompa se entretiene en cada pliegue del cuerpo de Chang Activando y estimulando sus vasos sanguíneos y sus terminaciones nerviosas Pasarán varios días antes de que Chang se sienta cómoda con su cuerpo Incluso para caminar necesita una coordinación motora que desarrollará progresivamente La Gran sayingina La Gran de Ingresa Sañ se sienta una gran� cooperation ¡Argados! En la Gran de Ingresa Durante cinco años la pequeña elefanta se alimentará de las cepillas de su madre ubicadas detrás de las patas delanteras. Instintivamente se coloca verticalmente contra el cuerpo de Dara lo que le ayudará a mantener el equilibrio. Algunas veces un elefante bebé no puede encontrar las glándulas mamarias sin la ayuda de su madre y otras veces, habiéndolas encontrado, pierde su sentido de la dirección y comienza a chupar equivocadamente otras protuberancias del cuerpo. La madre puede sentirse fastidiada, pero espera pacientemente a que la recién nacida se dé cuenta de su error por sí misma. En sólo unas horas, y con el cordón umbilical aún colgando, Chang ha aprendido muchas cosas. Dara percibe la fatiga de su hija y para aliviar sus esfuerzos, gentilmente guía la barbilla de su hija recién nacida hacia sus pechos inflamados. Dara olfatea y examina cuidadosamente la orina de Chang para recoger una miríada de información olfativa que probablemente le dará a conocer el estado de salud de su hija. Como un doctor haciendo un diagnóstico, Dara continúa con el examen. Este proceso asegura el intenso contacto físico con que las mamás elefantes y sus crías van a comenzar la vida. Cada gesto involucra a todos los sentidos. Tacto, olfato, gusto, oído, vista. Y esta información grabada en el cerebro de la madre le indicará durante el próximo medio siglo que Chang es una extensión de su propia carne. El nacimiento cansa y la vida es agotadora. A la edad de Chang uno debe dormir para poder ver renacer cada día como las mareas de los océanos, la ternura de una madre. ¡Gracias!